Y aprovecharla, ¿no? Es que en la vida las oportunidades hay que aprovecharlas. O las aprovechas o no se vuelven a presentar más. Entonces, esa es parte de la filosofía que yo tengo en general. Y por eso es que cuando ya pasan los años y te contaba que yo había estado haciendo esta vida gremial, se presenta la oportunidad de que presida con FIEP. Yo estaba de salida. O sea, francamente les tengo que contar que yo ya pensaba dejar los gremios empresariales o de educación donde estaba, porque ya eran muchos años, y me iba a ir a hacer un estudio fuera, inclusive. Cuando recibo la llamada para invitarme a presidir con FIEP, la verdad es que lo pensé, porque la coyuntura era difícil, políticamente complicada. La situación de la vallata y de todos estos temas de corrupción afectaban mucho la imagen empresarial. Y dije, ¿a dónde me voy a ir a meter? Pero la verdad es que pensé que era un desafío muy interesante. Ser la primera mujer, después de 20 presidentes hombres, venir de un gremio como el de educación y ser una pequeña empresaria además, eran una oportunidad. Claro, y además es un ejemplo para los emprendedores.